Nosotros seguimos emocionados por el domingo que presentamos aquí a través de Azteca 1, la casa de los grandes eventos de Miss Universo. Seguimos emocionados con la participación de Sofía Aragorono, chicos. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar como mamá. A ver, a ver. Es que la vimos crecer. Es que es la verdad, porque aquí en Mexicana Universal la vemos ganar. Y fuimos viendo poco a poquito entre que venían las entrevistas, entre que estuvo conduciendo con nosotros, entre la última vez que ya llegó lista para irse, vimos toda la evolución. Entonces, de verdad, era yo como mamá de, ay, yo la vi crecer, era tan chiquita, que bien lo hizo. Pero además algo importantísimo. Ayer, quien no tenía un contacto con Sofía, conforme fue transcurriendo el programa y comenzamos a escucharla hablar, sus pensamientos, sus ideas, cómo lo comunicaba, te enamorabas inevitablemente de Sofía, porque es una mujer segura que sabe lo que quiere proyectar, a otras jóvenes que la están viendo. Imagínense si tuviéramos en exclusiva las primeras palabras. ¡Las tenemos, Patricio! ¡Las tenemos! La misión era clara, cristal, Brandon. No se pueden salir del hotel si no entrevistan a Sofía Aragón. Y esas son las primeras declaraciones de nuestra reina de belleza. Pues sí, sí, estamos con la persona más admirada del año, Sofía Aragón. Sofía, muchísimas felicidades, nos encanta estar contigo, nos sentimos sumamente orgullosos de ti. La verdad es que nos hiciste pasar momentos irreales, nos moríamos de la emoción, vivíamos contigo el nervio. Pero nos sentimos muy orgullosos de ti. Muchas felicidades. Muchas gracias, Bram. Me siento muy contenta. No podría estar más agradecida con la vida por esta oportunidad. Se dice fácil, pero un tercer lugar en mis universos es un sueño que tengo. Bueno, mis universos es un sueño que tengo desde muy chica y un tercer lugar para mí es un gran éxito porque se logró comunicar el mensaje que era lo importante, que es absolutamente ninguno, es permanente. Bueno, en este momento yo voy a ser la portavoz de cada uno de ellos, de toda la gente que realmente confió y creyó en ti desde el primer día. Y te voy a decir gracias, gracias por haberlo hecho tan bien. Y eres una mujer que realmente deja mucho, mucho a toda la sociedad, mucho también que ofrecerles, demostrar que en México tenemos mujeres hermosas, sí, físicamente como lo es Sofía, pero preparadas y muy inteligentes. Pues bueno, antes que nada, gracias. Gracias a todos los que fueron, a los que formaron parte del equipo, a todos ustedes que están aquí, que no me sueltan, que han acompañado cada parte de este camino. Siento profundamente agradecida con la organización y con todo el equipo, no solamente de maestros y coaches, sino todos los que creyeron en mí, que fueron al certamen, que han estado aquí en el hotel, a los mexicanos que fueron a Miss Universo. Yo lo que les diría es, recuerden que lo más importante que tienen es lo que tienen acá adentro, lo que tienen por aportar. No importan los resultados, importa en quién te conviertes en el proceso de esa meta, importa en quién eres tú y qué vas a ofrecerle a la sociedad a partir de tus sueños. No se trata de tú soñar para tú ganar, para tú lograr, sino qué vas a hacer con eso que tú estás luchando y buscando en pro de la sociedad. Este sueño comenzó yo sola de cuatro años soñando con Miss Universo y terminó siendo un sueño para todos los mexicanos que me escuchaban, para todos los latinos que se unieron de muchos países, porque se convirtió en un sueño para la búsqueda de la salud mental y emocional, de la inspiración a través del corazón y de poder demostrar más a través de los actos que de las palabras. Pero además de eso, tú fuiste una portavoz espectacular, creo que tenías la forma perfecta de poderle hablar al público y lo hiciste de la mejor manera, Sophie. Creo que por eso es que estamos tan orgullosos de ti, por eso es que sabíamos que podías ganar Miss Universo, nos hiciste soñar. De verdad que muchas gracias por eso. Gracias. Yo de alguna forma también lo creí, lo soñé. Creo que es importante antes que otra cosa decretar, pero me quedo tan feliz con mi resultado, tan contenta en tercer lugar. Sabe a Victoria cuando sabes disfrutarlo. Recuerdo que hay una imagen, no sé si la han visto ustedes también, de un niño chiquito que llega a tercer lugar y está levantando las manos muy feliz y el de primer lugar enojado con el que está feliz de tercero. Creo que es importante eso, el lugar que te toque es maravilloso, era el destino de Sudáfrica, se lo merecía, es una niña extraordinaria. Además rompió muchos paradigmas y creo que yo también venía a romper paradigmas. Entonces me siento muy orgullosa de que otra mujer esté rompiendo paradigmas de mi lado. ¿Pero qué sentías? O sea, cada que clasificabas, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea, era México top 20, México top 10, 6 y 3. Cuéntame, ¿qué pasaba por tu cabeza? Bueno, en el top 20 fue como mucha emoción. Sabía que tenía que clasificar porque había dado todo mi corazón y esperaba mínimo una clasificación. Realmente vamos por la corona, pero con participar, ¿no? Con concursar, porque realmente pues solo ese top 20 realmente concursa. Pasamos al top 20 y al momento de top 10. Sí, ya sé, nos moríamos nosotros. Fuimos la última. Te dejaron al final. No, yo ya me daba algo. Ya veía que se iba acabando cada lugar y decía, por favor, siguiente día en México. Y no decía en México, el siguiente día en México. Y yo te veía todo el tiempo así. Sí, yo estaba enfocada, enfocada, enfocada. A ver, todo es una creación mental. Tú puedes con tu corazón y con tu mente realmente lograr que la realidad se transforme. Ahí fue que me di cuenta. No se trata solamente del top o de a dónde llegas, sino yo me convertí en una soñadora que cree en sus sueños porque siempre fui soñadora, pero llegaba un momento en que dudaba. Esta vez no dudé. ¿Qué cosas ha tenido que sacrificar Sofía para estar hoy en donde está? Creo que lo que más me ha costado en cuanto a corazón sacrificar es el tiempo con mi familia. Tuve que mudarme a vivir a la Ciudad de México sola, completamente sola para emprender la aventura y agarrar mis cosas e irme. De un día para otro se tomó la decisión. Y el tiempo con mi familia es algo que yo valoro mucho y no regresa. Ellos se juntan todos los domingos a jugar juegos de mesa, comen juntos o tienen eventos o cumpleaños o el nacimiento o el bautizo o el tal. Y yo me he perdido muchas de esas cosas por seguir mi camino. Pero mi familia ha estado tan cerca de mí y me han dicho que realmente tengo que perseguir lo que amo y me ven cada vez más feliz, más plena, más contenta que de alguna forma ya no es un sacrificio, es generosamente regalarle la vida por todo lo que me ha dado a mí. Pues mira, voy a aprovechar hablando de tu familia. Tu papá está aquí presente. No lo ven ustedes, pero aquí está a un lado. Y bueno, muchas más personas seguramente también que conforman a tu familia estarán viendo esta entrevista y quieren escucharte. ¿Qué les dirías? Pásale. Te diría que gracias por siempre querer en mí, que estamos en esto juntos. Jamás me ha soltado. Cada vez que tengo un certamen les platico, que le mando los temas que creo que me pueden preguntar y juntos los debatimos para ver cuál es la opinión que en común creemos que sería la adecuada. Entonces, nunca me ha soltado, siempre has estado ahí para mí y eso para mí es muy, muy valioso. Gracias. Qué hermosa, qué hermosa, mi reina. Un abracito. Bueno, mi reina hermosa, tú sabes perfectamente que desde que naciste, tomaste mi mano y nunca pude soltarla. He visto tu crecimiento de manera muy cercana, tus luchas, tus retos, tus frustraciones, tus esfuerzos. Y la verdad es que no puedo más que decirte que soy un padre muy orgulloso como padre y como mexicano. Me siento muy contento de ofrecerle a México un ser humano tan maravilloso. Lo he vivido tan cerca contigo que todas estas emociones que hemos vivido han sido muy fuertes, muy intensas, porque tú y yo vivimos las cosas con el corazón. Y eso es algo que nunca hay que dejar de hacer. Siempre sigue como vas, vas por muy buen camino y siempre contarás conmigo y con toda tu familia. Te amo con todo mi corazón, hija. Qué padre. Ah, bueno, yo ya estoy con el no en la garganta, hablando peniche. Ya está llorando, Cristal Silva. Además de que soy muy emotiva. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Esa es la razón de que Sofía sea de esta forma. Yo recuerdo el día que te conocí y ella estaba ansiosa por aprender y aún no ganabas. Aún no ganabas Mexicano Universal. Desde el día uno te comprometiste, Sofía, y eso te hizo diferente. Las chicas mismas de la concentración, de tu concurso también, vieran en ti algo que te podía hacer ganar al final de cuentas. Y era esa entrega, esa disciplina que tú tenías. Gracias, Cris, porque quiero mencionar que uno de los consejos más bellos que recibí fue tuyo. Lupita Jones hizo un evento muy importante para nosotras que se llamó Connecting Crowns, en el que vimos a muchas reinas de diferentes años, desde la generación 1994, el año que yo nací, imagínense, hasta el 2019 que era yo la representante. Y entre ellas estaba Cristal. Y de lo que más me dijo fue, quiero en el escenario, el día de la final, verte a ti, a ti. O sea, no ver la reina, no ver a México, no ver a la mujer que trae el vestido. Quiero ver a Sofía. Y creo que eso fue lo que salió. Me enfoqué tanto en desquitarme de todas las etiquetas, en olvidarme de todo lo que se me había dicho que era obligatorio, como una reina de belleza. Porque yo siempre lo he repetido, me rehúso a ser parte de un movimiento en retroceso, hacia el progreso feminista que hemos logrado las mujeres, en que la mujer no tiene que cumplir un estereotipo, en que la mujer realmente puede ser ella misma aún en un escenario de un reinado de belleza. Y me salía la sonrisa, pero creo que me dolían los cachetes como la Barbie de Toy Story, de que, ay, no puedo sonreír más. Me sentí tan feliz, disfruté cada segundo, cada vez que decía en México, quería llorar de nuevo. Muy agradecida con el jurado, muy agradecida con la organización de Missing Universe y de Mexicana Universal. Yo creo que, pues ha de ser muy complicado. ¿Dudaste de ti alguna vez? Mucho, mucho dudé de mí. Yo siempre he creído que no hay que dudar ni una gota en la sangre, pero creo que eso no existe. Creo que las dudas son humanas y el dudar no te hace débil, más bien te hace fuerte, porque si dudas y aún así continúas y aún así te levantas, eso te hace mucho más valiente. Entonces, llegaba a haber veces que yo decía, ¿qué estoy haciendo? Yo llegaba con Lupita y le decía, Lupita, de verdad no entiendo temas en los que se me exigía mucho por parte de redes sociales y Lupita, deja de ver redes sociales y ya, consejo, check. O luego llegaba también con mi familia y les decía, es que siento que a lo mejor no estoy dando todo lo que yo pudiera dar y me decían, Sofía, llevas preparándote 25 años. Entonces, realmente, o sea, dudas de ti porque eres humano, eres imperfecto, pero eso te hace todavía más maravilloso porque te hace guerrero y qué ch... Perdón, te vas teca. Pues así hablábamos. Por sacar tu parte humana pero aún así no vencerte. Creo que eso es lo más importante. Pero yo quiero saber qué va a pasar después de Miss Universo. Siempre me he considerado muy soñadora y cada sueño que tengo, no, pues quiero escribir un libro, y ahí va. Quiero escribir otro libro, pues ahí va. Quiero ir a Miss Universo, ahí va. Mi siguiente proyecto, que le tengo mucha fe, estoy escribiendo mi primer película y ya la tengo muy decretado. Siempre he dicho cuidado con lo que yo decreto porque se me cumple y sobre todo cuando tiene que ver conmigo, cuando tiene que ver con algo que yo puedo hacer, que esté en mis manos. Entonces, espérense pronto que los tenga así de infartados pero en los Óscares. Pero bueno, yo sé que he recibido muchas sorpresas este día, que te la estás pasando increíble y pues TV Azteca, Azteca 1, te quiere dar un regalo. ¿Estás lista? Tu familia te quiere dar un regalito. Otro más porque sabes que te apapachamos y te queremos. La verdad, sí, yo estoy impresionada con TV Azteca de lo mucho que me ha dado este año. Claro, por eso estamos, mi amor. Pero ¿sabes qué? El 12 de diciembre, o sea, en unos cuantos días más, se lleva a cabo las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Un evento muy importante para todos los mexicanos. Y pues, más bien no sé si preguntártelo porque yo creo que vas a decir que sí. ¿Te encantaría conducir el programa? Ay, no sé. ¡Claro! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Sí! ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias, me encantaría. Para agradecerle a la Virgencita. Claro, ella fue gran parte de este proceso. Nosotros sabemos nuestra morenita es clave para lograr todo lo que estamos buscando y a esa morenita también una vez que logramos las cosas hay que irle a agradecer. ¡Feliz mi morenita de dedicarte este día por todo lo que me has dado, por todo lo que he recibido! Me siento muy agradecida. En exclusivo a la conductora de las mañanitas en TV Azteca. ¡Gracias! ¡Sí, acepto! ¡Sí, acepto! ¡Gracias! Oye, pero además es que eres muy versátil, haces de todo. Al rato la vamos a ver hasta actuando también, produciendo, y ahora conductora. En su peli. En mi propia peli, obviamente. Sí, claro, mi personaje principal es mujer y claro que lo quiero actuar yo, a ver si también se me da. Pero te gustaría. Digo, ya hablando en serio, si te llega una propuesta como esta, la aceptas y lo dominas perfecto, haces muy bien la conducción porque hemos tenido oportunidad de hacerlo contigo en otros programas para TV Azteca, ¿tú crees que sería también una opción hacer, no sé, la conducción, actuar? Me encanta todo, todo lo que tiene que ver con televisión, con cámaras, con poder dar un mensaje, con expresar, con utilizar tu voz, todo eso me encanta. Tengo tantos sueños, pero entre ellos sí, gran parte del ser actriz y el ser conductora. ¡Eso! Pues aquí tienes a tu casa TV Azteca, que es cazadora de talentos y pues aquí voy a estar contigo acompañándote, sabes que te queremos, la familia. lo sabes, desde que ganaste, dijimos, confiamos mucho en ti y la verdad es para nosotros un orgullo ser parte de esto, de tu crecimiento, te apoyamos hasta el final, nos dejaste sin voz, ahí, no hubieras visto cómo estábamos desde transmitiendo, estabas así, Sofía, vamos con todo. Gracias, Sofía, Sofía Aragón, ella es México y la verdad es que vamos a seguir contigo más adelante con Lupita Jones, vamos a tener una entrevista, segunda parte, para que no se la pierdan y vas a estar aquí con nosotros, te queremos mucho, que viva México, eso, regresamos. Nosotros seguimos con más, vamos al estudio. ¿Cómo estamos, no? Qué buena entrevista, sobre todo. Qué cercana, el momento del papá, las palabras que le dice su papá, nos sacan las lágrimas. Así, aquí, bueno, Flor y yo, mira, y están llorando. Pero Flor, lo entendemos, ella. La lágrima se le da. Además, sin demor a equivocarme, me parece que Sofía está dando el paso para romper el estereotipo de las reinas de belleza. Correcto. Cuando la escuchas hablar, cuando sabes la claridad de sus ideas, hacia dónde va, ella no quiere ser una modelo, ella está buscando ser un modelo a seguir, ¿no? Y es tan clara, si les parece, vemos las imágenes de cómo fue recibida en el hotel después de ser la segunda finalista de Miss Universe y ahí está toda la gente pues esperándola, tomándose fotos con Sofía en una gran alegría para todos. Es robo la noche que te hace ser ganadora, yo creo, cuando tú ves eso y la reacción de la gente y cómo te tratan como si hubieras ganado igualito, yo creo que eso es lo que te llevas a la hora que te vas a ver. Me encanta cada vez que mencionaban México, los gritos y las porras, era súper emocionante escucharlo. Y ya lo dijo, lo dijo Pato, no le quiten el ojo, esta mujer va a crecer muchísimo, es una gran comunicadora, es una gran conductora, la hemos visto en algunos especiales, va a ser la conductora de las Mañanitas a la Virgen y eso nos da muchísima emoción y se merece todo lo mejor porque es una gran mujer. ¡Un aplauso a Sofía! ¡Bravo, Sofía! ¡Venga la Alegría!